Pero vamos a hacerla, vengo para que me bote una información ¿Qué información quiere? Ya todo está listo, ¿no? La mercancía, todo está empacado Pero ahora a tu bordo le cayó la ruta Así gritamos que se nos colabore ¿Cómo? Que nos dé una ruta a la que maneja su mamá No, Titi Yo con usted fui demasiado clara Mientras usted a mí no me quite A la desgraciada esa el camino junto con su familia Yo no pienso mover un solo dedo Eso se va a hacer ¿Y entonces? ¿Usted queda claramente acá en las rutas? Ah, bueno, entonces cumple con su palabra La tiene muy facilita No es que ahora el viejo se vino a vivir a la casa de los muertos de hambre ¿Y definitivamente el viejo está ahí? Pues sí, ahí está Sí, señora, a mí me parece que es algo que se te haga entre manos Sí, Chucky El problema es saber qué es lo que se trae entre manos Usted me dirá exagerado y pesimista Pero me parece que le quieren hacer algo a usted Dejamos hacer inteligencia Yo me comprometo a Daniela con esa vuelta Pero bótenme la ruta Titi, ¿usted qué no entiende? No Yo soy chiquita, pero no pendeja Este negocio nos conviene a todo Daniela, a usted, al alcalde Yo no le voy a entregar las rutas para que usted no haga su tarea Estoy mirándolo solo, le va a cumplir Bóteme la ruta Se la voy a poner más fácil Suéltela Encárguese usted de marcial Y yo le entrego las rutas Que de Catalina y su familia me encargo yo ¿Usted? ¿Y cómo? Haga su tarea Que yo hago con la niña Mamita, ¿ra seguir? No Hoy no quiero Venga ¿A quién tiene adentro? No soy chismoso No No, Titi No Perda Ahí viene, ahí viene, vamos Vamos Chucky Mi pistola Marcial Siga, Titi ¿Cómo va, viejo? Ahí, mi hijo, ¿cómo lo puede ver? ¿Y de verdad se vino a vivir a esta casa? Sí, hombre, ¿cómo le parece? Mal 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 ¿Usted fue un duro? Debería estar en una finca, un paraíso, un hotel cinco estrellas ¿Usted sí cree? Llego Todavía incupo la organización Lo estamos esperando Mi hijo, no me interesa ¿Y de verdad? ¿Y de verdad? ¿Y de verdad hay momentos en la vida En que uno se da cuenta que la felicidad está en las cosas simples En las pequeñas cosas Como decía yo a Manuel Serrano ¿Eso cree usted? Cada quien juega el partido con su propia estrategia Tú lo sabes Vamos a poner Vamos a ponerle hablamos del negocio Camino Me entienda la idea Porque hambre si tengo Y ganas de comer bien Pero mijo nos estamos instalando y te hemos terminado ¿Y este qué? Titi Este tiene su nombre, se llama Chucky Pero no lo necesita Usted debería tener dos enfermeras Una negra bien bonita, una mona Que me lo consienta, le haga cosas pesadas No, si lo hemos contemplado Y si vamos a tener una enfermera Pero igual él va a seguir conmigo Es que no descarto la posibilidad de que alguien quiera hacerme daño ¿Quién? O sea, no tiene enemigos Claro que en este negocio Los enemigos nunca se acaban ¿No? Este día